En el invierno hay frío, hay nieve y hielo, tomamos café caliente para el día frío enfrentar. Dos pantalones, dos pantalones, en Canadá usamos dos pantalones. Si va afuera, a menos cuarenta, use más ropa buena para que no muera. Dos pantalones, dos pantalones, en Canadá usamos. Dos pantalones, comemos helado en el bote en el verano. Pero en enero, el ruido está congelado. Tres pantalones, tres pantalones, en Canadá usamos. Tres pantalones, si ustedes conocen a los canadienses sabrán que queremos vacaciones sin pantalones. Sin pantalones, queremos vacaciones. Su pantalones, su pantalones.